He decidido quedarme a esperar Y es porque creo que en el fondo hay algo Si al menos queda una remota posibilidad Voy a adaptarme a tus posibles cambios De la sombra pegada a tus pies Como las duela en tus zapatos muevos ¿Por qué me crees en la nariz? Si digo que no te quiero mentir Si es que me pones solo con mirar tu cara Lo hacemos sin decirnos nada Si no respondes me devora la ansiedad Me pongo malo y entro en huelga de hambre He estado viendo un grupo de terapia emocional Y me han echado por insoportable Seré la sombra pegada a tus pies Como las duela en tus zapatos muevos ¿Por qué me crees en la nariz? Si digo que no te quiero mentir Si es que me pones solo con mirar tu cara Lo hacemos sin decirnos nada Voy a trepar por tus tacones altos Voy a colgarme de tu pantalón Voy a arrastrarme como un perro hasta tu cama Lo hacemos sin decirnos nada ¿Por qué me crees en la nariz? Si digo que no te quiero mentir Si es que me pones solo con mirar tu cara Lo hacemos sin decirnos nada Voy a trepar por tus tacones altos Voy a colgarme de tu pantalón Voy a arrastrarme como un perro hasta tu cama Lo hacemos sin decirnos nada 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 Lo hacemos sin decirnos nada